La cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es importante para la lucha contra la pobreza y eso lo sabe muy bien en la ONG El Socorro de los Pobres. Décadas de ayuda a los más necesitados que se plasman en los repartos que periódicamente realizan en la bajada de San Martín, número 6 de Toledo. La gente que viene a pedir es constante durante todo el año. Normalmente tenemos en torno a unas 150 personas todos los miércoles. Nosotros repartimos a una sola persona una vez al mes. Pese a que hubo épocas en las que la red de voluntarios se debilitó, Reyes nos cuenta que en estos momentos la organización dispone de personal suficiente para atender las obligaciones diarias. Pues mira, de voluntarios la verdad es que gracias a Dios el llamamiento que hicimos ha subido efecto y hemos pasado de ser cuatro, pues ahora mismo estamos a lo mejor ocho o diez personas colaborando, que se nota muchísimo y falta nos hacía. Al no aceptar donaciones económicas, esta ONG se abastece de los alimentos que libremente done la sociedad, donaciones que pueden hacerse los miércoles por la mañana o en cualquier momento de la semana, poniéndose en contacto con ellos. Ya te digo, todos los miércoles estamos aquí. De todas maneras, en nuestra página de Facebook viene un número de teléfono. Si alguien no puede en ese horario, llama ese teléfono y algún voluntario siempre se acerca para poder recoger la donación, siempre. Intentamos que siempre haya alguien que esté disponible, que se pueda escapar del trabajo y pueda venir porque las donaciones para nosotros es un tesoro. Pasta, arroz, legumbres, es lo más que reciben. No obstante, los voluntarios hacen un llamamiento porque en las despensas de las familias necesitadas hacen falta muchos más productos. Pues mira, normalmente nos donan siempre legumbres, que son muy necesarias, porque es lo básico para una alimentación, por lo menos que tengan un poco de pasta, lentejas, judías y garbanzos. Pero a nosotros nos gusta intentar que complementen esa dieta con lo que te digo, un poco de verdura, un poco de pescado, aunque sea enlatado. Para nosotros eso es súper necesario, para poder esa pequeña bolsa que damos, que sea una dieta lo más equilibrada posible, porque no tenemos opción de dar productos frescos. Aunque esta ONG ayuda de manera permanente a determinadas familias, consecuencia de la pandemia, han visto incrementadas las solicitudes de ayudas. Pensamos que el que no tiene para comer es el que está tirado en la calle y a lo mejor es nuestro vecino, el de enfrente. Y entonces ves de todo tipo, ves gente que es verdad que la conoces de antes de la pandemia y ves gente que después de la pandemia ha tenido que venir. Hay gente que se queda sin trabajo, hay gente que está cobrando un nete de 500 euros. Paga la luz el agua, no tiene para comer. Y nosotros no llenamos la cesta ni la casa en un mes. Nosotros lo que es es una pequeña ayuda, pero mínima. Ojalá pudiéramos ayudar muchísimo más. Pero hay gente que lo está pasando realmente mal. Pidiendo colaboración a la ciudadanía, se preparan para el siguiente reparto.